Tú, tú, tú y tú. Te pide la boca de atrás, por favor. Espere un segundito. Yo que voy a estar en la fila del medio, junto a Ivory. De preferencia, en el centro. Mira, me sacaré la misma. Ve a la banda posterior, detrás del resto. ¿Cómo se atreva a ponerme detrás del resto? ¿Usted sabe quién es mi padre? ¿Eres un fotógrafo? No, es... Asistente, necesito un asistente. Ahora, toma tu lugar o se acuerda entre el texto. ¿Cómo se atreva? El resto de ustedes vayan a la fila del medio. Otra cosa, Chloe. Lo que nosotros hicimos en la misma foto, ¿cierto? ¡Perfecto! Ustedes son increíbles. Ahora, dejen de no ver si tenemos otra foto. Disculpe, señor. Olvidó la culeta. No, no, no. Ay, lo siento, fue un error. Párate en la fila del medio contra el chico del cabello rubio. Gracias por el susto en el centro. Todos los ojos se formarán. Esto es un punto de la respuesta. No, esto no está bien. ¿Algo no funciona? Ah, claro que no funciona. ¿Por qué no hay lugar de que me haga? Ay, tú. Ven para acá, por favor. Por favor. Disculpe, señor. ¿Hay algún problema? ¡Ah! ¡No importa dónde lo tenga! ¡A qué juguera! ¡Puera de balón! ¡Milores! ¡Inocentables! ¡Me asustan! ¡Muy bien! ¡Pumeta no dejes que te quita del ramín! ¡Señorita por John! ¡Comparte! ¿Quién se nombró la cocinadora? ¡No estamos en gimnasia, Chloe! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Tú aquí! ¡Y tú aquí! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡No! ¡No es cierto! ¡No es perfecto! ¡No es cierto! ¡No he contado nada junto a AJ! ¡Por favor, Chloe! ¡Faltan 16 minutos de colaboración! ¡A continuación! ¡Que no es cierto! ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡Lo siento! ¡Tengo que ir a traer otra batería! ¡Que nadie se mueva! ¿Puedo ir al baño? ¡Sí, juleca! ¡Pero no tarde! ¡No es cierto! ¡Hijo que nadie se moviera! ¡No es cierto! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias!